Hola soy Lish Hola soy Bash Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les tenemos los spoilers del capítulo 218 del manga de Jujutsu Kaisen En donde continuamos con la batalla de ex novios, así es su kuna contra Yorosu Y vamos a ver que es lo que ocurre Ya que como recordaremos el capítulo anterior ambos parecían pelear con su máxima potencia Entonces veremos que es lo que ocurre después de eso Pero bueno ya estaremos platicando y analizando los spoilers Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y muy bien para comenzar esta vez el capítulo nos trae un flashback Hablando acerca de Yorosu Es bastante interesante ya que en esta ocasión vemos que al parecer ella estaba bastante disconforme con su técnica Ya que realmente no era muy poderosa Por lo que se mantuvo investigando llegando a saber más acerca de los insectos Y sus cualidades de distribución y repartición de energía Por lo que al entender de mejor manera como es que estos funcionaban Ella misma decidió aplicarlo en su técnica Llegando así a agregar estas cualidades de los insectos en sus propias armaduras Y de esta forma mejorar muchísimo su técnica Llegando así a la cumbre de la hechicería Pero bien finalmente ahora si regresamos al presente En donde vemos en primera instancia que su cuna al parecer no invocó a Majoraga Sino que simplemente trajo consigo su aureola y se la colocó en la cabeza Pero realmente todavía no hace uso total de esta maldición Ahí la pregunta que nos surgiría es para qué demonios solo invoca la aureola ¿Será que puede usar la capacidad de adaptación de Majoraga? Eso sería una real bestialidad Ya que podríamos ver cómo su cuna dependiendo los tipos de ataques se va adaptando a cada uno de ellos Pero se me veía muy extraño que sin exorcizar a Majoraga Pueda utilizar esta habilidad Y me preguntaría por qué diablos Megumi no lo hizo antes ¿verdad? Claro Pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede en el capítulo Al menos todavía no se muestra al respecto de la aureola Y qué es lo que hace con ella Pero yo creo que más adelante podremos llegar a verlo De esta manera conforme continúa la pelea Vemos cómo es que Yorosu realmente está enojada Ya que al parecer le grita a su cuna que por qué no la ha cortado Creo que más que nada está haciendo referencia a que su cuna en este punto No ha utilizado su técnica maldita original Algo que claramente la molesta de cierta forma Ya que esto podría significar al menos para ella Que su cuna no está luchando con todo su poder De esta forma la pelea continúa durante varios paneles En donde realmente se nota que Yorosu está dando una buena pelea Incluso provocándole unos cuantos problemas a su cuna Ya que al final de cuentas Ella le lanza el líquido metálico Y leyéndolo un poco Pero lamentablemente esto no tiene ningún beneficio para Yorosu Ya que al final de cuentas su cuna invoca a un nuevo Shikigami El cual es una especie de ciervo que se encarga de curarlo Con la técnica maldita inversa Algo que claramente es bastante interesante Y que provoca que Yorosu pues no le pueda hacer daño a su cuna Aquí algo que me pregunto es por qué Megumi nunca había usado antes este ciervo Porque es bastante útil, o sea te cura Es un ciervo curativo Pero no sé si a Megumi no le gustaba usarlo No podía usarlo tal vez Debido a que él no puede usar energía maldita inversa El ciervo es medio inútil No sé, la verdad me gustaría una justificación sobre esto Porque si Megumi siempre lo tuvo Está bien Es como por qué no utilizaste esto, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas esto no es lo único nuevo que se nos muestra de su cuna Ya que al final se encarga de invocar a otro Shikigami El cual es una especie de toro que termina por embestir directamente a Yorosu Y parece haberle provocado un gran daño Y bueno, de esta manera continuando con la explicación Observamos que su cuna nos dice que al parecer ha hecho ciertas modificaciones en los Shikigamis Para que así no sean tan fáciles de derrotar por parte de Yorosu Pero también se nos dice que al parecer al modificar los Shikigamis se debilitan un poco La verdad es que no entiendo muy bien si no quiere que lo destruyan por qué los modificó Está un poco raro Pero al final de cuentas lo que dice su cuna es que los va a cubrir con una gran cantidad de energía maldita Para que así tengan una especie de escudo Y Yorosu no pueda destruirlos tan fácilmente Cosa que se me hace interesante Y bueno, en este momento se nos revelan dos nuevos Shikigamis Por lo que básicamente ya casi tenemos completa la técnica de las 10 sombras Actualmente Megumi solo nos había mostrado 7 de ellas Con estas dos ya serían 9 y nos faltaría solo una por revelar Pero bueno, ya veremos si su cuna ya tiene la capacidad de demostrarnos a todos los Shikigamis al mismo tiempo Creo que eso sería algo tremendo Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla este combate contra Yorosu Y si ella tiene la capacidad de hacer que su cuna libere todo su potencial Pero bueno, ahora sí regresando con el toro Observamos que la capacidad especial de esta bestia Es que entre más tiempo lleve su carrera para embestir Más fuerte va a golpear Es por eso que Yorosu se percata que este toro va retrocediendo antes de atacar Para así tomar más distancia y que su golpe sea más potente Una cualidad bastante interesante Y que todavía también podemos desconocer el potencial máximo de la criatura Ya que entre más corra más fuerte es No sabemos si esto directamente tenga un límite Imagínense que lo ponen a correr primero y ya después lo hacen embestir La verdad es que podría ser un golpe bastante poderoso si ven el objetivo Pero bueno, siguiendo con el desglose de habilidad de su cuna Ahora observamos cómo utiliza a los conejos para ocultarse o camuflarse Por lo que Yorosu lo pierde de vista rápidamente Pero lastimosamente para ella cuando logra percatarse de dónde está su cuna ya es demasiado tarde Ya que al parecer su cuna se había posicionado en la parte alta del estadio Para así utilizar ahora al elefante máximo y soltarlo sobre ella En un ataque completamente brutal Ya que sabemos que este elefante tiene una potencia realmente grande Además de estar potenciado por su cuna Por lo que las cosas no serán nada fáciles De esta manera observamos que después de este tremendo ataque Yorosu ha perdido completamente su armadura Y pareciera que el combate está a punto de terminar Ya que de hecho el mismo su cuna le dice Que pues al parecer no tiene nivel suficiente como para que use su relicario Es decir, su técnica original Por lo que Yorosu se frustra bastante y comienza a gritar Que aún no se ha terminado y que mostrará el verdadero poder de su amor Y bueno, en cualquier otro manga podríamos decir Ah, el poder del amor Pero sabemos que en Jujutsu Kaisen hay que tomarlo en serio Si alguien dice voy a usar el poder del amor Cuidado, eh Cuidado que te destroza La verdad es que Jujutsu Kaisen Desde el principio ha hecho referencia Que los sentimientos son un aspecto muy importante En la creación de energía maldita Y un sentimiento tan fuerte como el amor Obviamente también potencia este tipo de cualidades Por lo que sin duda alguna El hecho de que Yorosu actualmente Vaya a utilizar el poder del amor En contra de su cuna Puede ser algo peligroso Obviamente yo creo que no le va a alcanzar a Yorosu Para obtener la victoria Eso está claro Aunque podría ser que obligue a su cuna A utilizar su propia técnica Y también la pregunta es Acabarán con Yorosu O si llegará Yuta a tiempo Honestamente Complicado, sí Exactamente Pero bueno La verdad es que Yorosu lo ha hecho bien Aguantó un round Contra varios Chikigamis al mismo tiempo Pero lo que me sorprende Es el manejo de su cuna De todos estos Chikigamis Es decir Cómo utilizó uno para curarse Después la distracción con el toro Para después camuflarse con los conejos Sin soltar el ataque máximo Muy buena distribución Y su cuna nos demuestra una vez más Por qué es un crack Una técnica directamente nueva Para él Está dominando Como si fuera un maestro de la misma Creo que la domina mejor que Megumi Justo estaba pensando en eso Entonces Sin duda alguna Su cuna demuestra Por qué es un crack Aunque yo creo que Yorosu Lo está haciendo muy bien Y tal vez Obligue a su cuna A utilizar su propia técnica O su cuna En muestra del cariño Que le tuvo alguna vez Pues la mate Con su técnica original Eso también sería muy bueno De su parte Aunque ya veremos Otra cosa que me llama la atención Es que poco a poco Se nos muestran flashbacks De algunos personajes Pero no nos muestran El flashback completo Yo creo que también De su cuna Tal vez se nos muestre Ya cuando esté en su batalla final Contra Ya sea contra Goujo O contra el propio dictador Y si es que regresa Entonces Poco a poco Vamos conociendo más Acerca de su pasado Pero como van las cosas Creo que no nos van a dar Una serie de episodios De puro flashback Sino que van a ir metidos Entre la pelea Que tampoco me quejo Estaba bien en esa estructura Y bueno A final de cuentas Se queda el misterio De Majoraga Y por qué demonios Su cuna Utilizó su Oriola La verdad es que Yo si quería ver a Majoraga En acción en este momento Liberarlo Para enfrentar a Yorosu Aunque tal vez Su cuna Creyó que no era necesario Porque Yorosu No impone tanta resistencia Después de este combo De Shigigamis Pues prácticamente la destroza Entonces se va a guardar A Majoraga Para otro momento Tal vez si sea A final de cuentas Contra Yuta Que es algo Que estábamos comentando Y sería interesante Ver este combate Porque Yuta Tiene la capacidad De utilizar Diferentes técnicas Malditas Mientras que Majoraga Puede adaptarse A cada una de ellas Entonces el combo Sería muy bueno Entre Yuta Utiliza diferentes técnicas Para tocar a Majoraga Y este se va adaptando A cada una de ellas Hasta que O Yuta Logra derrotarlo Con alguna O por otro lado Majoraga Se adapta Y lo derrota Creo que ese combate Podría ser espectacular Y su cuna Lo podría usar Como experimento Para intentar Exorcizar a Majoraga Que también sería Genial Pero bueno Básicamente con eso Terminamos los spoilers Recuerden cuando tengamos El capítulo completo Lo estaremos trayendo Y bueno Así nos despedimos Y muy bien Espero que les haya gustado Mucho estos spoilers Recuerden que si les gustaron Dejen su like Y suscríbanse si no lo están Para ver la review Entre otras cosillas Y recuerden que si les gustó También pueden compartirlo Con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar De sus spoilers Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós Chau 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 ¡Gracias!